Música Desde hace 5 años estamos trabajando en conjunto con Flaxo en un programa de escuela de verano donde se ofrece a estudiantes americanos la posibilidad de venir a Argentina durante 8 semanas a formarse en temas en el caso nuestro de salud pública Los estudiantes vienen a Buenos Aires, están 2 semanas y después están un mes, o sea 4 semanas acá en cada una de las sedes está Mendoza, Olavarría y Concepción como sedes acreditadas en donde cumplen todo un programa de trabajo en el marco de la maestría en salud familiar y comunitaria y en el proyecto de investigación que yo dirijo que es sobre salud materno infantil eso les permite conocer e intercambiar experiencias en el sistema básicamente público de salud en base a eso hacen un trabajo, un ensayo que lo terminan en Buenos Aires en la semana última y hacen una presentación y si aprueban ese trabajo en forma individual se hace tienen créditos que les permiten poder acreditar en las carreras que van a elegir en la universidad cuando regresen a Estados Unidos es la primera vez que estoy haciendo un programa como así no es la primera vez que he viajado no es mi primera vez en Argentina pero sí es la primera vez que he hecho un programa con una estructura muy específica pues es muy diferente que el sistema en los Estados Unidos todo es gratuito, no, pues no todo pero es gratuito acá y eso es muy bueno para la gente sí, era muy interesante para comparar el sistema acá y con los Estados Unidos para mí lo que era más impactante era hablar con la gente pobre y hablar en los centros de salud con los pacientes y tener la experiencia de hablar y estar en consultorios porque en los Estados no puedes así porque de cuestiones de privacidad y cosas así así que era una experiencia muy única en ese sentido estudio la psicología en los Estados Unidos y por eso este programa incluye mucho sobre las personas y la gente y me encanta estudiar fui a España para un intercambio para solamente dos semanas y eso es, este es muy largo en comparación quiero aprender de un sistema muy diferente de los Estados Unidos y también para, no sé, aprender y hablar con la gente me gusta mucho que este programa ha sido muy interactivo y pudimos hablar con la gente y hicimos entrevistas para mí lo que he agarrado mucho fue la diferencia gran que tenemos de la salud pública en los Estados Unidos en comparación con el sistema de salud pública acá en la Argentina que es mucho más diferente y como en estos tiempos de hoy que las cosas están cambiando mucho de los Estados Unidos por lo bueno, me imagino y tengo esperanza que es muy importante para la gente y la juventud de hoy y los estudiantes de los Estados Unidos para aprender y para andar listo para el futuro es una experiencia rica como bien decías, en ambos sentidos para ellos como estudiantes extranjeros que se insertan en una cultura y realidad sociosanitaria diferente aparte experimentan la posibilidad de convivir porque van a hogares que los recepcionan donde ellos pueden incorporar los hábitos y la cultura local pero también ellos participan de actividades conjuntamente con los estudiantes locales en donde comparten no solamente actividades académicas sociales y recreativas que hace que Concepción sea una sede muy codiciada entre los estudiantes que vienen de este programa a mí trataron como si fuera familia ya les extraño a todos y muy amable la gente de Argentina y más de Entre Ríos me encanta mi familia y era la parte más buena del programa que conocer una familia quiero ser médica y este programa era perfecto porque es un lado diferente de la medicina como problemas sociales y todo y es muy importante para conocer y aprender de todo para mí era venir para ver si me gustaba trabajar en salud y si la respuesta es sí, sí me gusta mucho así que sí, cumplí todo ¡Gracias! ¡Gracias!